Aunque en una menor cantidad en comparación con la Regional de Educación de Pérez Celedón, las de Coto y Grande de Terraba, también en la zona sur del país, según el informe de casos positivos del 7 al 13 de mayo de 2021 del Ministerio de Educación Pública, esas son las instituciones que reportaron. Dirección Regional Coto, Kennedy, Bilingual School, Lindamar, Cañaza, Finca Caimito, María Auxiliadora, Ida Agujas, Paso Canoas, Punta Sancudo, Guachob Li, Santa Rosa, San Miguel, Liceo Académico de Conte, Liceo de Ciudad Neyli, Colegio Técnico Profesional de Corredores, también es parte de esta lista, y el Colegio Nocturno de Ciudad Neyli. En Erección Regional Grande de Terraba estar Arturo Tinoco Jiménez, La Piñera, Eduardo Garnier Ugalde, Liceo Alcármen, Liceo Boruca, Liceo Pacífico Sur, Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires, Colegio Técnico Profesional de Osa, Nocturno de Osa, Colegio Indígena de Ujarrás, Liceo Rural Boca Sierpe, Liceo Concepción, Liceo La Lucha, Académico de Buenos Aires, también estamos hablando de la Escuela Cebror, y el Liceo Rural SICRIYO. Este informe lo brinda semanalmente el Ministerio de Educación Pública.